Si pensamos que se estaba solucionando el problema de radioterapia con la adquisición de estos equipos, nuevamente estamos cayendo en problemas debido a que la no operatividad de los equipos, los que trabajan con falla, han provocado una merma en el tratamiento, en el tiempo ideal de estos pacientes. No todos los pacientes oncológicos requieren radioterapia, pero el que requiere radioterapia lo requiere para dos finalidades, una finalidad curativa y una finalidad paliativa. En ambos casos es importante que el paciente reciba la radioterapia en el tiempo y en la forma adecuada. Ahora, ustedes en el comunicado que leían indicaban que existe un déficit grande de especialistas oncólogos. Actualmente, ¿cuál es el déficit de personal en Venezuela? El déficit de personal es muy difícil decirlo ciertamente. Lo que sí podríamos decir que esto podría ser alrededor de 60, 70 radiooncólogos para cumplir todas las metas y todos los objetivos que hay en relación a los pacientes que padecen enfermedades oncológicas que requieran radioterapia. Ahora, ¿cuál es el llamado? Ustedes como Sociedad Venezolana de Oncología, también habló la Sociedad Venezolana de Radioterapia, que se le puede hacer al Gobierno Nacional para tratar de solucionar este tema. Ustedes manifestaban que esta es la segunda causa de muerte en Venezuela luego de las enfermedades cardiovasculares. Ciertamente, la causa oncológica es la segunda causa de muerte de nuestro país. Sobre todo, la otra causa de muerte en mujeres venezolanas es el cáncer coyuterino, que generalmente, como se diagnostica en etapas avanzadas, el tratamiento curativo es radioterapia. Entonces, nosotros como Sociedad Venezolana de Oncología y Sociedad Científica y médicos especialistas que estamos en el deber de tratar al paciente oncológico venezolano, estamos preocupados por lo que está pasando a nivel de la radioterapia. No tenemos la menor duda de que el Convenio Argentina-Venezuela planteó una solución al problema. El problema actual es que la falta de mantenimiento ha hecho que la cura de estos pacientes o el porcentaje de pacientes que aspiramos ser tratados en forma ideal no es la adecuada. Ahora, ¿qué sucede si un paciente con enfermedades oncológicas no recibe el tratamiento a tiempo? Ustedes han denunciado que la mayoría de estos pacientes han tenido que acudir, que tienen que ir de hospital en hospital para recibir este tratamiento. Ahora, ¿qué sucede de no recibir a tiempo estos tratamientos? Si es del punto de vista de una radioterapia curativa, por supuesto. En oncología y en radioterapia el tiempo es oro. Si el paciente no recibe el tratamiento en el tiempo adecuado, por el tiempo adecuado, esto va a disminuir las posibilidades de que el paciente tenga un tratamiento de radioterapia curativa, que es nuestra finalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!